A unos cuantos días de que el presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, entregue el mando a Ariad Nayala, presidente electa, el aún alcalde, expresó que serán pocos los temas que se dejen a la actual administración, pues señaló que se trató de cumplir con todos. Sin embargo, dijo que los tiempos nos dan para terminar con los temas que requieren más tiempo y confió que la nueva administración los culminará de la mejor manera. Pues todos los temas se van a concluir, solamente habrá pocas obras que están en proceso y que por los tiempos es muy complicado poder terminar la parte de la iniciativa nosotros, está hablado ya con la parte entrante y a ellos les corresponderá hacer este cierre. Pero básicamente todo está en orden, hay algunos trámites que se quedan pendientes, como la subasta, por ejemplo, de la chatarra, que ya está todo el proceso terminado, solamente hace falta hacer el procedimiento final y algunas otras acciones que dentro de algunas de las áreas, pues quedan pendientes porque están dentro del plan de desarrollo y se tienen que cumplir en este año. Yo confío que la próxima administración, al dejarlo pendiente, bueno, lo tome, le dé seguimiento y lo saque adelante. Velázquez Gutiérrez dijo que ya está analizando algunas propuestas para seguir desarrollándose en la vida pública, una vez terminado su mandato. Bueno, pues estamos valorando diferentes propuestas, se ha dicho que me voy a un ayuntamiento, me voy a otro, todavía no tomamos una decisión, estamos participando activamente también en el partido y todavía no hemos decidido, pero bueno, vamos a seguir participando en la vida política, en la vida de administración pública, apoyando a algunos alcaldes, apoyando a algunas administraciones municipales y con la experiencia adquirida, pues desde luego que estaremos acompañando a muchos presidentes municipales. En otros temas, el edil de Atlixco dijo que los casos de COVID-19 van a la baja, sin embargo, declaró que ya se tiene detectado un nuevo caso de la nueva cepa del virus en Atlixco. La verdad es que me da mucho gusto que sigamos poco a poco regresando a la normalidad, aunque ya se presentó un caso nuevo de la nueva cepa, pero bueno, esto nos debe de seguir a todos preocupando y son acciones que nos deben de llevar a todos los atlisquenses a que esto se resuelva de la mejor manera y lo más pronto posible. Por ello, seguimos haciendo el llamado a todos los ciudadanos que se sigan cuidando, que sigan cuidando a sus familias, que no importa que estén vacunados, hay que seguir usando el cubrebocas. Esto va a ayudar a que no sigan creciendo los casos. Vamos muy bien, pero podemos ir mejor. Así es que hay que echarle ganas todos. En este mismo sentido, expresó que aún no se cuenta con la fecha específica para arrancar con la vacunación de personas de 18 a 29 años de edad. No tenemos fecha confirmada, bueno, ya está en el Izúcar, lo que me han informado y esperamos que pronto ya se vea aquí en Atlixco. Yo confío que en esta semana tengamos ya una fecha tentativa y seguramente antes de que termine esta administración estaremos cumpliendo oportunamente con el resto de las vacunas que manden. Finalmente, agradeció a todos los atlixquenses por la confianza que le otorgaron durante su mandato. Asimismo, dijo que no se debe bajar la guardia y seguir respetando todas las medidas sanitarias para pronto salir de esta pandemia, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.